Muy buenas chicas que tal, soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy veis que tenemos un mazo de cementerio con rey esqueleto un tanto peculiar Porque al final tenemos pescador, tenemos tapis, tenemos dragón infernal No tenemos el tornado que es lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de mazos Pero vamos a ver que Royal Lapis nos cuente un poquito más las fortalezas y las debilidades de este mazo Vemos que vamos a tener ciertos problemas contra ciclado de puerquitos, contra puercos reclutas y también contra pecariete Por el contrario de machados así sencillitos deberíamos de darle a Lothbit, a Lemica Carne Porque al final la combinación de pescador, zapis, a mazos así de rayo le pueden hacer mucho daño A 2.6 y a Ballesta también deberíamos de ganarle bastante fácil Y me vais a decir, Bale, ¿de dónde sacas mazos tan extraños? Pues bueno, la realidad de todo esto es que yo estaba aquí tranquilamente jugando mi sabuesito de lava Me ha tocado contra este compañero que me ha destrozado la vida Entonces le he copiado directamente el mazo y ha quedado lo que veis aquí directamente en pantalla No paramos de arrasar, nadie nos puede frenar con este mazo La última partida de 3 corans contra uno de los mazos más jugados del meta Vamos 7-1 por aquí en el desafío El objetivo del vídeo ya sabéis que es conseguir esas 12 victorias Así que dicho esto vamos ya con la primera partida Primer rival por aquí nos va contra el compañero Demon A ver qué decide hacer en esta ocasión Por cierto, ponedme por los comentarios qué os está pareciendo este nuevo formato de vídeos De ir directamente a ver qué más nos puede contar Roya Lapis sobre el mazo Porque muchos de vosotros, qué sé yo, al final juego 5 partidas Incluso se pueden repetir arquetipos en los vídeos Y no me vais a decir, Bale, ¿cómo le puedo ganar a 2.6? ¿O con este mazo le debería ganar a 2.6? ¿O contra Lobby clásico qué puedo hacer para sacarlo adelante? Pues viendo los porcentajes hoy un poquito en Roya Lapis ya lo vais a tener quizá más claro Para tenerlo por ahí todo al toque A ver, de momento nos cae el bomber, le vamos a meter flechas No creo que nos salga mal de momento No creo que con un mazo de bomber el compañero vaya a llevar otra esbirros o cualquier cosa por el estilo Con bomber más príncipe podría ser un gigante eléctrico Pero yo la verdad que me decanto un poquito más por un golem Vamos a preparar el ejército para tirarlo ya de ya por aquí Aunque es probable que nos caiga algún tornado o alguna cosa así para poder eliminar los larris En este caso un terremoto que sí nos indica que va a ser gigante eléctrico He gastado el dragón infernal porque el pescador y el tres esqueletos son cartas Que me pueden ayudar a defender a ese gigante eléctrico Sin embargo el dragón infernal nos lo va a anular muy fácil el compañero con un tornado por ahí Sabemos que tiene terremoto Los tapis van a ser inmortales aunque hubiese tenido rayo Así que vamos a tratar de aprovecharlos mucho Lo que se va a quedar un poquito más libre sabiendo que nuestro compañero tiene ese terremoto Va a ser nuestro pescador que deberíamos de aprovechar bastante Voy a ir colocando los tapis por aquí Mi idea la verdad que es activar la habilidad del rey esqueleto Y poder enganchar a reina arquera si es que se me permite cuando acabe su invisibilidad Evidentemente metemos el pescador por ahí Nuestro rey esqueleto haciendo de las suyas Vamos a ver si nos da tiempo a activar la habilidad que de hecho yo creo que sí El bomber que debería de ser enganchado próximamente por mi pescador Le forzamos el terremoto en defensa lo cual nos viene bastante bien Y ahora podemos seguir presionando directamente por aquí al puente Solo le queda el tornado para defender Pero vamos que ya estáis viendo que la presión sigue siendo bastante agresiva Por parte de nuestros tapis y nuestro pescador que se enganchaba en la torre ahí Cual Spiderman y vamos a meter un montón de daño De hecho vamos a dejar la torre prácticamente a tiro de otra rotación de hechizos Vale cuidado porque nos podría llegar a venir el gigante eléctrico próximamente Ciclo con el dragón infernal de nuevo que es la carta que menos ya sabéis Me va a permitir defender tranquilamente a su gigante eléctrico Coloco los tapis, vamos a ver si mete terremoto, si mete tornado Ahora que ya pasa el tornado pues simplemente ponéis un pescador Se lleváis al gigante eléctrico de paseo Y esta partida salvo que se os caiga el internet deberíais de traer la ganada Porque eso está a tiro de flechas Aprovechamos para hacer daño a la piedra de reina arquera Y a un bomber que pasaba por ahí a salvar Los tapis que se deberían de quitar a lo que queda de reina arquera del medio Nosotros quedamos a ciclar los siguientes Y pensad que en 20 segundos ya simplemente con hacer tiempo con el hielo Vais a conseguir ganar esta partida Para ir directamente a buscar el 9-1 En el gran desafío Vamos a meter el pescador por aquí Le metemos un paseo, esquivamos el tornado Vamos a congelar para no tener ningún tipo de problema Riesquito por aquí por si al compañero se le ocurriese tirar príncipe O cualquier cosa por el estilo Pero vamos que ya veis que ni va a ser el caso Se termina rindiendo Conseguimos ganar así la primera partida de este vídeo Y os dejo ya con la segunda Segunda partida del vídeo por aquí Nos está contra el compañero Rayo Pega Que pone por ahí vaya Y luego nos pone buena suerte Yo creo que nos conoce Le vamos a desear buena suerte por ahí Nos pone los vulgarcitos arriba Nosotros se lo vamos a poner con el emote de las 20 wins Que está bastante chulo Metemos el rey esqueleto por aquí Para ir defendiendo al fantasma Y es probable que tenga mazo de MK carnea Que es lo que se está jugando más a día de hoy en Clash Royale De momento nos queda el caballero del lado por ahí detrás Y por cierto Aprovecho para haceros un poquito de spam de mi canal de Twitch Porque no suelo hacerlo Y ya sabéis que estamos todos los días en directo Bale ¿Por qué se te ha ocurrido hacer spam de tu canal de Twitch así de repente? Porque en el vídeo de ayer un compañero puso Hola me gusta mucho tu contenido Tus vídeos Te importaría comentarme a qué hora sueles estar en directo por ahí por Twitch Para que pueda pasar a saludar y a disfrutar del contenido Que también estamos haciendo en esa plataforma Pues ya aprovecho y os explico directamente a todos Que estamos haciendo en Twitch Directos diarios de Clash Royale A las 4 de la tarde Hora española Tenéis que hacer directamente la conversión de horario a vuestro país Y ahí vais a tener directamente la respuesta Para pasarse por nuestros directos de Twitch A saludar que la verdad Está mal que yo lo diga Pero está muy pero que muy entretenido Si lo pasamos muy bien entre todos De momento vemos que el compañero ha tirado la carnera Yo iba defendiendo ahí tranquilamente con mi pescador Y con mis cositas Aquí voy a tener que meter un dragón infernal Porque evidentemente estaría raro Tirar unas flechas al fantasma para ciclar el pescador Comemos un poquito de año Porque nuestra torre todavía tiene demasiada vida Así que no es una preocupación demasiado importante Ahora mismo que digamos Nos cae el caballero de ese rey directamente desde atrás Nosotros vamos a meter el pescador Con mucho cuidado Porque nos podría caer un P.E.K.K.A. Que es probable que tengan el mazo Ya que hemos visto anteriormente la bruja madre Vale voy a tirar el rey esqueleto desde aquí Mi pescador que pues oye Tranquilamente se puede quitar al caballero de lado de medio De hecho es que veis que tiro el ejército de esqueletos No porque me interese proteger a mi pescador Para que mate al caballero de lado Sino porque si me interesaba tener al pescador vivo Para poder acabar con el mago eléctrico Metemos felicitas por aquí Hasta luego la bruja Vale muy importante Acaba de gastar mago eléctrico Acaba de gastar el caballero de lado La bruja madre y el oraril O sea todas sus defensas es de cementerio Y tenemos la habilidad cargada al máximo También vamos a meter la habilidad por aquí Nos queda la carnera Nosotros quedamos a tirar hielo No creo que el compañero pueda defender esto Si lo defiende es mi padre Veis que cae el mago eléctrico Pero hay demasiados esqueletos por ahí Seguimos metiendo un montón de daño en la torre Se le va a terminar cayendo Y no es que seamos unos genios del clan royal y nada Sino simplemente hemos visto que ha gastado barbaridad Que es una carta que oye Viene muy bien para cuando se acumulan los esqueletos del cementerio La bruja madre que puede goler esos puerquitos Venía de gastar mago eléctrico Y se acaba de morir el caballero dorado Que al final pues oye No es una defensa muy buena contra el cementerio Pero contando con el dash Que puede eliminar hasta 10 unidades Pues al final si se hace una buena carta Para poder quitárselo de en medio Seguimos al mago eléctrico Evidentemente que vamos a hacer Tirarle un hielo en toda la cabeza Ahí está el hielo También vamos a enganchar al peca Que ahora nos lo vamos a llevar de paseo Con el pescador Los tapis que siguen haciendo por ahí de las suyas Y no sé que os parece En claro ya la interacción de que Tú te lleves a una tropa Fuera del rango del hielo Pero aún así siga congelada Como habéis visto con ese peca Tremenda paliza le hemos metido a este compañero La verdad que últimamente Me estoy enamorando mucho Mucho del rey esqueleto Salen mazos muy interesantes Y sobre todo muy divertidos Además de que puedes volver Completamente loco a los rivales Ganamos también esta partida Y os dejo ya con la siguiente Tercera partida por aquí Nos está contra el compañero KD De Friday y Salseo Hemos empezado directamente por ahí Con el infernal Él ha metido su baby dragon Tradeo bastante neutro Ha tirado barbaro Lo cual nos debería indicar Que estamos jugando contra mazo de cementerio Con lápida, valquiria, el mago de hielo Y todas esas cosas De momento vamos a meter el rey esqueleto Por aquí Porque no sé No es plan de estar lequeando Aquí hasta mañana Tiene leñador Entonces descartamos el cementerio Y nos vamos a centrar Más en un globo hielo Que sabéis que es un mazo Bastante, bastante molesto Por lo general del clan royal Flechas para ciclar Al final las flechas Contra su mazo No nos sirve absolutamente nada La habilidad del rey esqueleto No la podemos activar Porque no tiene prácticamente Almas generadas Y sería perder el elixir Cae el globito Nosotros vamos a tirar los zapis Es probable que decía Tirar un hielo Nosotros haríamos lo propio Para no recibir ningún golpe del globo Aunque iría bastante justo Porque si él metía el hielo Como el globo estaba tan cerca De la torre No sé si a mí me iba a dar tiempo Directamente a poder Activarlo por ahí Ejército de esqueletos De este lado Simplemente para arreglarme La rotación Vamos a tirar a su vidra Un cotragón infernal Y el objetivo la verdad Sería seguir distrayendo Al rival por este lado Para poder activar La torre del rey Con un pescador A lanzarrocas De este compañero Que de hecho Si no tiene tornado Lo deberíamos de conseguir Veremos a ver Que tan importante es para él Que mi torre del rey Está activada Parece que mucho Porque habéis visto como ha metido El tornado directamente al toque Y cuidado porque ahora ha gastado Barbarril Que es una carta que le defiende Muy bien al cementerio Anteriormente había gastado También ese baby dragon Que ya veis que se complica Un poquito la vida Para ciclarlo Eso sí Su hielo ha sido muy bueno Porque ha conseguido Congelar a los zapis Con eso Ha conseguido también Matar al rey esqueleto Y al matar al rey esqueleto Pues yo ya no le puedo activar La habilidad Que me habría molado bastante No nos vamos a engañar Aquí voy a seguir metiendo presión Porque mi dragón infernal Al final le puede tradear a todo Tenemos a los zapis todavía Por ahí molestando Un hielo para que los esqueletos Puedan acabar con la vida Del leñador y del lanzarrocas Se empiezan a acumular Un montón de larries Metíamos las flechas también Para seguir haciendo daño Dragon infernal Que empieza a conectar a la torre El rival que nos pone buena partida La verdad que no ha tenido Ningún tipo de opción En esta partida Siento decírtelo compañero KD Pero de vez en cuando Así es el Clash Royale Quedan 5 segunditos No hay tiempo para más Porque ya no llegaría Un globo bajo ninguna circunstancia Así que dicho esto Os dejo ya con la siguiente partida Siguiente partida por aquí Nos está contra el compañero AP Que ha empezado con Fantasma Yo he utilizado directamente El pescador por ahí Y hoy hasta el momento Partidas así tranquilitas Oye no estamos teniendo Que hacer grandes cosas Para sacarlas adelante Así que ya estáis viendo Que este mazo Funciona realmente bien Vale vamos a meter por aquí El rey esqueleto Hay que tanquear un poquito A Dragon infernal Sabiendo que acaba de gastar El espíritu eléctrico Y que evidentemente La invisibilidad reina arquera Podría acabar muy fácil Con mi Dragon infernal Y así no hubiésemos conseguido Tradear al MK No sé si su Snowball Ha sido la mejor del mundo La verdad No nos vamos a engañar Debería de gastar Fantasma en este lado Sería un poco locura La verdad hacer un ejército De esqueletos cementerio Al puente Pero ya os digo yo Que no debería seguir mal Así que vamos a intentarlo Así un poquito a lo hielo Al final si no me la juego yo Que le puedo dar tranquilamente Más veces a partida Cuando vosotros a lo mejor Lo estéis pasando mal por ahí En desafío No se la vais a jugar ni de coña Metemos el hielo por aquí Poca broma Que mirad Nos ha salido muy Pero que muy bien El fantasma lo hemos decidido Asumir al completo Hemos traído a la carnera Y encima tenemos el exit Para defender a la bandida Así que no vamos a tener Que recibir más daño En nuestra torre Poquita broma al tradeo Y la bola de nieve La acababa de gastar recientemente Para salvar a su reina arquera Aún así Tampoco nos la tenemos que jugar Tanto en estas partidas Y más sabiendo que Este mazo va muy bien Contra ese mega carnera Por los tapis Por el pescador Por el dragón infernal Y todo eso El compañero que se empieza a reír No se muy bien por qué Aún así Nosotros deberíamos de tirar Esa torre Y poder defender la nuestra A pesar de que ya está Un poquito tocada Metemos el dragón infernal por ahí Tiene que estar al caer La reina arquera Del compañero que tiene unas ganas Increíbles De ponerla en el campo de batalla Tiramos los tapis de atrás Sabemos que están protegidos Del rayo Porque al final son tres Y sale muy poco rentable Tiarle rayo directamente A esta carta Aquí vamos a ir metiendo Un cementerio Simplemente para hacer Un poquito de daño Sabiendo que tengo el hielo Y puedo acompañar El ha gastado su invisibilidad Un poco mala En mi opinión Esa reina arquera Porque tradear al dragón infernal No es una cosa Que le debiera interesar Demasiado Vale aquí vamos a meter un hielo Ya en modo autobús Su torre está a tiro de flechas Así que aquí simplemente Se dedicáis a defender Acumuláis tapis Como locos Ya que el rayo Pues ya sabéis Que no puede acabar Con todos ellos Porque están al lado de la torre Metemos por ahí directamente El rey esqueleto Aquí un ejército Acumulamos almas De hecho si no queréis Tener ya ningún tipo de problema Y asegurarse la partida Al cien por cien Pues podéis meter incluso La habilidad para que salgan esqueletos Y ese tipo de tropas pequeñitas Que vienen por ahí No terminen llegando a la torre Veis que de hecho Desde aquel daño Ya no nos ha hecho Más daño directamente En nuestra torre de arqueras Tiramos la del otro lado Metemos el ataque por aquí Tiene que estar al caer Su mega caballero O directamente el rayo A la central Y se termina rindiendo Oye lo que estamos haciendo Con este mazo Es increíble Pensad que tenemos una derrota Pero ha sido con un mazo De sabueso de lava Precisamente contra el mazo Que estamos jugando ahora Conseguimos ganar también Esta partida Y os dejo directamente Con lo que puede ser La última de este vídeo Vamos con lo que puede ser La última partida de este vídeo No porque me quiera ir ni nada Sino porque terminaríamos Completando el desafío Por aquí Nos toda contra falcon Warlord Iba a decir warrior Pero no Es un poquito diferente Metemos el rey esqueleto Por aquí Es probable que volvamos a estar jugando Contra el mismo mazo Porque al final Esa meca carnera Se utiliza una locura Y ya estáis viendo que Al final los counters del mazo Son más o menos los mismos Zapis Cementerio Porque no lo puede defender muy bien Pescador Y dragón infernal Porque sí que es verdad Que este mazo Es un poquito diferente Al que os traje Del MK Con la lápida Con el doble chido pequeño Y todas esas cosas Pero la estructura en sí Al final tenemos cuatro cartas Súper, súper similares Vale Vemos que tiene choza de duendes Choza de duendes Más reina arquera Como no sea un chocero padre Por aquí No tengo ni idea De qué va a llevar este compañero Lo que sí que sé Es que las chozas A día de hoy No están pasando por su mejor momento En Clash Royale Al menos no tienen demasiada vida Y con flechas Nos vamos a poder limpiar Gran parte de la choza de duendes Al menos de momento Tiene también al gigante esqueleto Que lo tuvisteis en el vídeo El otro día La verdad Muy pero que muy buena carta Me molaría que estuviese más fuerte Porque a mí personalmente Es una carta que Me mola un montón Ese baby dragon Reina arquera El esqueleto Y la choza de duendes Creo que estamos en contra De mazo de cementerio Vamos a meter los zapis por aquí Directamente Para frena el avance De ese baby dragon A reina arquera La podríamos enganchar Con un pescador Pero imagino que no lo vas a permitir ¿Verdad compañero? ¿Le querrías activar la invisibilidad? ¿Se me ha quedado pillado el pescador Hasta que ha acabado la invisibilidad A reina arquera? ¿Estoy flipando? Bueno metemos por aquí Directamente el cementerio Con el zapis Con el pescador El compañero que gasta Choza de duendes Es un poquito complicada Esa choza de duendes Ahora mismo Porque le viene el cementerio Y se tiene que preocupar De defender Aquí metemos flechas Para raspar en la torre Y sobre todo Para hacer daño A la choza de duendes Y a los bárbaros Que ya nos vamos a guiar de en medio Y no vamos a tener que preocuparnos De defender Luego os pondré un zoom Cuando esté editando todo esto Sobre el pescador Porque de verdad Creo que se ha quedado Dos o tres segundos Enganchado por ahí Ya que Iba a enganchar a reina arquera Y como ha activado la invisibilidad Se ha quedado sin ningún target Y el tipo se ha quedado Más duro Que cachetada de transformers Aragón infernal Creo que no tiene demasiado Más allá de reina arquera Con esa invisibilidad Yo ya no voy a tratar De enganchar más A una reina arquera Con el pescador de la vida Aquí metemos hielo Para anular directamente La invisibilidad Rey esqueleto abajo Para poder acumular Esas almas Y defender bastante bien Que al final Rey esqueleto parece que no Pero defendido cementerio Es un auténtico genio Podemos meter el próximo cementerio Pero seguramente Acompañado de flechas Para raspar un poquito más En esos bárbaros Ya sabéis que hasta que no se muera Un campeón No puedes acumular otro Entonces el compañero Todavía necesita un par de ciclos Para llegar de nuevo a su reina arquera Metemos por aquí la habilidad Empiezas ahí esqueletos Por todos lados Esto es una locura Una fiesta de Larrys Metemos por aquí las flechas No sé que está pasando La verdad Pero creo que vamos a terminar Tumbando la torre Y me ha molado esto De meter esqueletos Así que va otro ejército De esqueletos por ahí Lo de este bando No tiene sentido Bueno en general Lo del rey esqueleto Es muy divertido Si que es verdad Que no es el campeón más fuerte Porque existe la reina arquera Y el caballero de lado Pero es que es increíble Los destrozos Que podemos meter en este juego Vamos a abrir el cofre Ponedme directamente Por los comentarios Últimamente Estoy teniendo un poquito más de suerte En los cofres Os lo tengo que decir Así que vamos a abrir el cofre Por aquí rápidamente Ya tenemos las épicas Me parece a mí que no Me parece a mí que no Ni legendarias 69 chotas de barros Que dentro de lo que cabe El número está bastante chulo Oye así que eso Que nos llevamos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Recordad que como siempre Podéis venir aquí a la tienda Cuando vayáis a comprar una oferta Como por ejemplo Estas que hay ahora mismo Bajáis aquí abajo Y ponéis directamente Apoyáis al código Bail Que yo os querré un montón Y estáis apoyando A que podamos mejorar Todo el contenido Por cierto También en la descripción De este vídeo Os voy a dejar directamente Un link a un tuit Que voy a poner Un poquito más tarde Para que dejéis Vuestros mazos Que próximamente Estaremos jugando En futuros vídeos Así que me despido por aquí Deja tu like Tu suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Bye